En contacto trae para usted En contacto trae para usted Todas las voces Yo no puedo recibir un gobierno con estos adeudos Es completamente falsos Las opiniones Hemos actuado de frente Yo no voy a iniciar mi gobierno dando pasos fuera de la ley El acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis Hola, qué tal, qué gusto saludarle Ya estamos de nueva cuenta como todos los viernes En nuestra mesa de análisis a través de Digital 96 9DFM Y bueno, por supuesto, les saludo con gusto Soy Luis Ramírez Vaqueiro Gracias a mi compañera Leti Silva Que nos presentó la información Con ella cerramos la semana informativa Y bueno, por supuesto, entramos a esta mesa de análisis y discusión Que esta empresa periodística realiza como todos los viernes Y bueno, agradezco la presencia Este viernes aquí en el estudio De dos personalidades Dos buenos amigos A los cuales ya en otras ocasiones los ha escuchado usted Y los ha visto Esta tarde está con nosotros Rafael Arias Hernández Catedrático, investigador, articulista Y bueno, el currículum es sumamente amplio Rafa, muchas gracias por estar aquí con nosotros Gracias, mi querido Luis, Alfredo Qué bueno que estamos aquí Y gracias también a don Alfredo Vielma Villanueva Analista político, ex legislador Ex funcionario público, estatal, federal Y bueno, también columnista Gracias como siempre por acompañarnos, don Alfredo Una semana intensa Una semana intensa en materia informativa Porque vimos de todo El arranque de las campañas electorales Que finalmente nos hemos de chutar Treinta días Pues escuchando Pues ofertas y propuestas Discursos Hemos visto también Estos desequilibrios que tiene el sistema democrático Y vamos a empezar por lo primero Como dicen Por la primera parte que abrió la semana Nuevamente Eva Cadena Rafa Vuelve a dar la nota Está integrante de esta fracción parlamentaria De movimiento de regeneración nacional Aunque hoy ya tiene otro nombre Creo que se llama Movimiento de recaudación nacional Y bueno, finalmente Primero fue un 4 Luego un 8 Ahora un 16 Y quién sabe Si la tabla del 4 Nos la vamos a tirar completa Porque pues evidencia Que ahí Al menos en esta diputada Las mañas Y los actos Que podrían ser considerados delitos Pues son evidentes ¿Juicio de procedencia Sirve o no sirve Para sancionar esto? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo Es dos hechos simultáneos Uno es evasor Que es precisamente el exagerar El aumentar El intensificar La magnitud del evento Que desde luego Y lo aclaro Es condenable Pero lo que está en juego Es lo segundo Es decir Hay un sistema Que no ha atendido La impartición de justicia Que ha permitido la corrupción Que ha permitido la delincuencia Y que simple y sencillamente Recurre a estas situaciones Que deberían ser resueltas En todos los casos Con la simple Denuncia Y consignación Y la procedencia Del aparato de administración Y procuración de justicia El problema que estamos viendo Yo lo pondría En otra perspectiva Es un sistema Que se está agotando Que está haciendo uso De lo que frecuentemente hace Y que no atiende La cotidianidad Que no atiende Las necesidades De los mexicanos En este caso De los veracruzanos Y que todo se nos va En distractores Cuando este país Sigue hundiéndose En la pobreza Y en el hambre No se piensa En las personas Sino que Los que están En el poder Lo único que piensan Y aquí está El caso Veracruz Es mantenerse En el poder Para no Pues no ir a la cárcel Sino que no sean Denunciados Que no sean exhibidos O que no pasen Al sistema De calambres Y ordeña Que ese es un nuevo sistema Donde aparece un nombre Aparece el calambre Y aparece la ordeña Yo creo que es Muy preocupante Creo que En principio Tendríamos Que hacer un replanteamiento De nuestra responsabilidad De la responsabilidad De los medios Hay medios Que exageran Esta situación Hay indiscutiblemente Asociaciones Delictivas Con muchos medios Que simplemente Se olvidan De los derechos Y se olvidan De la verdad Y exageran Yo lo pondría Un poco En la perspectiva De lo que le está pasando A México Campeón Si no campeón Seguramente va a estar En la liguilla De la corrupción Y la impunidad En mundial Segurito que está En la liguilla Y que También en el otro aspecto Que quiero insistir ¿Quién atiende A la población? ¿Quién está Enfrentando Los problemas? ¿Está atendiendo Las necesidades De la gente? Cuando estamos viendo Estas Innumerables batallas Algunas de ellas Solo de tentativa Otras tan Evidentes Como la que supimos De Odebrecht A través de los Estados Unidos Que un funcionario De altísima responsabilidad Pues nada más Se llevó 10 millones de dólares O 5 millones O ya no sé Qué cantidad Y eso no merece La mínima atención ¿Por qué? Porque fue un hecho Consumado Porque fue con Brasil Pero que tiene Repercusiones En algunos lugares En donde Se dieron concesiones Se mantienen Concesiones Y algunas Hasta privatizaciones De lo más Esencial Entonces Mi punto de vista Es que Qué bueno Que tengamos La oportunidad En este medio De hacer Un análisis Y de externar Nuestra opinión Sobre problemas Que aparentemente Este Llaman Poderosamente La atención Y muchas veces Se utilizan Como distractores Cierto Es lo que mencionas Rafa Y don Alfredo Coincido en el sentido De que El aparato De estado Del sistema Político mexicano Está enmohecido Comienza a oler mal Ya Comienza como A descomponerse Porque finalmente Y lo vemos reflejado En un personaje Como Andrés Manuel López Obrador Que ante los esbozos De este tipo De pruebas Videos Con el caso De Eva Cadena Pues lo que hace De forma regular Es negar ¿No? Siempre niega Que existe Un trasfondo De parte de él Él no tiene Participación Nunca en esto Pero lo extraño Es los costos Políticos Que le pueden acarrear Y también Con qué clase De persona Se junta Porque Da la casualidad Que le podemos Enlistar Una serie De personalidades Que lo han acompañado Como René Bejarano Como un Ponce Como este señor Todos los casos Que están documentados Tanto periodísticamente Como en otros En otros términos Tanto jurisdiccionales Donde se ha comprobado Que personas allegadas A él tienen la proclividad A pues hacer Este tipo de cosas ¿No? Y sin embargo Lo niega Y ya En términos De geografía Y de zoología Política Tendremos que empezar Los mexicanos A realmente Preocuparnos Porque ya no es tanto Lo que hace La clase política Están a la vera Del camino Todo el mundo Sabemos Quien es quien De los actores Y factores políticos De México Entre ellos Por supuesto Y uno mucho Muy destacado Es Andrés Manuel López Obrador Y ha tenido Por cierto Después de 10 años De andar en campaña Pues un hándicap Extraordinario Porque ciertamente Su partido De reciente creación Lleva una ventaja En la apreciación Ciudadana ¿Por qué lleva la ventaja En la Apreciación Ciudadana? Simple y sencillamente Porque Ya como dijera El bate Veracruzano Díaz Mirón No viendo Más que sombras En el camino Me contempla El resplandor Del cielo Y el cielo La esperanza El rayito De sol Es López Obrador Y bueno Pues allí está La única opción Que se le muestre A la ciudadanía Mexicana Es algo Que no hemos Conocido Como gobierno A los demás Ya lo hemos Conocido como gobierno Ya hemos tenido 12 años De gobierno Panista Y muchísimos años De gobiernos Priistas Y en algunos Estados 4 o 5 De gobiernos Perredistas Y ninguno De ellos Ha mostrado Una buena cara Al menos La cara De la corrupción Siempre ha estado Allí presente En todos Y debiera ser igual Porque bueno El caldo de cultivo De donde emergen Estos actores políticos Es el mismo Es la sociedad Y la cultura Mexicana Pero me digo Debemos preocuparnos Porque que hace Mientras tanto La ciudadanía Mexicana Entre estos actores Que se paran Ante nosotros Con buenos discursos Con discursos Mucho muy Interativos Acerca de la corrupción De la lucha Contra la corrupción Acerca de la inseguridad Pública Y no vemos En el panorama Ninguna solución A los problemas Grandes problemas Nacionales Tiene que ser A partir de la ciudadanía Mexicana Que esto cambie Como ha venido cambiando Definitivamente Estamos En un tránsito De plena Transición Política Y la prueba Está Bueno En Veracruz Después de Desde 1946 En que el PRI Gobernó Veracruz Ahora estamos En una alternancia Buena Mala Vamos a esperar Los resultados Pero mientras tanto Ya la ciudadanía Veracruzana Al menos Sigo Hasta aquí Ya basta Hay algo ahí Que debemos abonar A esto que señalamos Porque la ciudadanía Convierte En ese rayo De esperanza Como lo que advierten Andrés Manuel López Obrador Cuando se calificaría Que dentro de la Zoología política Estos personajes Que andan por allí Pues Para la sociedad Y eso es lo grave Del tema Es el menos malo Es el menos peor Y también Concluyen Que bueno Han robado tanto los otros Que bueno Que robe este Porque este es el que menos Menos señalamientos tiene Eso es grave Ya hablar De que la corrupción Se esté mutando Y que la sociedad Prefiera un personaje De esta calaña Bueno yo Aquí Retomaría el punto En uno de los aspectos Que son Que es indiscutible Para decirlo Así directamente El hartazgo Se está canalizando Como bien lo dijo Alfredo A la esperanza Lo que es evidente Es que los que han Estado Ya constituyen La desesperanza Es decir En este momento También Tienen que saberlo Si El sistema De corruptos Tienen que saberlo Los que se han dado Alternancia En la arrogancia Del abuso Del poder Tienen que saberlo Que fracasaron Que tienen Al país Al estado En crisis económica En crisis De pobreza Verdaderamente Inocultables Por lo tanto Por lo tanto Como bien se ha mencionado Aquí Hay una esperanza ¿Qué razones Han llevado A que La sociedad En general Le esté dando Esta preferencia? Ese es un tema De discusión Es un tema También De percepción Hay quienes Están de acuerdo Con Andrés Manuel Hay quienes No lo están Hay quienes Están de acuerdo Con Morena Hay quienes No lo están Pero lo que es evidente Es que no ha tenido La oportunidad Y a mí me parece Que lo que nos muestra Este hecho Es que parte De esa corrupción Es el uso Y abuso De los recursos Públicos Para acelerar Una manipulación Mediática Una fabricación De videos Ya esto parece Una serie Televisiva Encadenada Si no Porque Pero ¿Por qué no Le ponemos atención A los hechos Cotidianos? A lo que Sucedió Con una Refinería Que no se hizo Y nada más Se hizo la barda Y fueron Tres mil millones ¿Por qué no Se ha llamado A comparecer A un funcionario Que los Estados Unidos Lo tienen Localizado Y con pruebas Suficientes Para la denuncia Y en México No sucede ¿Y por qué Nos ocupamos Precisamente De estos aspectos Y no vamos Al 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 origen Y el origen central Y yo lo resumiría Y estoy totalmente De acuerdo Es que Representa una esperanza Para bien Para mal Con las percepciones Que cada quien tenga Del personaje O personajes Pero significa una esperanza ¿Y qué representa El PRI El PAN El PRD Significa La desesperanza La decepción La ruina Un sistema De corrupción Que sigue aumentando Es grave Entre más combate En la pobreza Más crece Y entre más combate La corrupción Más crece Ahora viene El sistema Light Simulador De anticorrupción Nacional Con su réplica Estatal Más burocracia Para aumentar La simulación Entonces yo lo que propongo Y estoy totalmente de acuerdo Es que analicemos Qué es lo que está sucediendo Lo que está sucediendo Para mi punto de vista Es que La gente está Harta Y ese hartazgo Tiene Como bien se dijo aquí Una luz De esperanza No perfecta Porque somos Muy exigentes Al resto Le exigimos La perfección Y la santificación Y que sean Inmaculados Cuando los que están Son exactamente Todo lo contrario Entonces Yo lo enfocaría A que no cumplen Con su deber A que abusan De los recursos Y de las instituciones Y que Constituyen La desesperanza La aberración De lo que queremos Que sea El sistema de gobierno Vamos a hacer una breve pausa Si nos lo permiten Al volver Praticaremos también De el escenario Que se vive en Veracruz Con relación Al actuar De la Fiscalía General Del Estado Pero más que De la Fiscalía De su titular Su titular Jorge Winkler Quien durante toda esta semana Pues también Como nueva cadena Ha estado En el ojo del huracán Vamos Al corte Y regresamos Ya regresamos A la mesa de análisis En contacto La red de noticias Más grande del estado Infórmate primero En contacto 650 AM Por la máquina 977 Digicable 101 Y 98.101 YouTube Contacto Jalapa Directo En contacto En este 2017 Digicable Con cobertura total En la colonia Revolución Contrata Paquete mini básico 219 pesos al mes Con 50 canales Paquete básico 289 pesos al mes Con 90 canales Recuerda que la competencia No transmite Los canales de Televisa Internet 239 pesos al mes Conéctate al mundo 818-4343 Digicable Punto com Punto MX Testigo fiel al paso De los años De la historia De la capital Veracruzana O al sentinela Resguarda el palacio De gobierno Y la catedral Metropolitana La plaza Lerdo Fue el primer sitio En que los militares Se reunían Para rendir honores A los símbolos patrios Era el punto En el que finalizaba El recorrido Del llamado Camino Real Lleva el nombre Del ilustre jalapeño Don Sebastián Lerdo De Tejada Y contiene La réplica Del estatua original Del expresidente De la república De 1872 A 1876 Hoy en día La plaza Es el punto De concentración Para los grupos De ciudadanos Organizados Que desean Realizar Algún tipo De manifestación O consigna Al gobierno Pero también Para llevar a cabo Alguna celebración Masiva En contacto Cierra la jornada Con el análisis De la vida Político-social-económica De Veracruz México y el mundo En contacto 18 horas Por digital 96.9 Digicable 101 Y 98.101 Youtube Contacto Jalapa Directo Soy Leticia Silva Acompáñame Te invito A informarte Conmigo En contacto Vespertín En contacto El Parque de los Tecajetes Es un lugar lleno De alegría Y diversión En medio De la naturaleza Construida Sobre la barranca Del mismo nombre De significado Enáhuatl Cajete de piedra El Parque de los Tecajetes Se distingue por Su enorme vegetación Áreas de esparcimiento Un herpetario Exposición de águilas Y búhos Sus estanques Con variedad De peces multicolores Un foro Para presentaciones De artistas urbanos Excelentes paseos Por sus veredas Este sitio Constituye Un emblema De la ciudad Y es uno De los lugares Más visitados Por las familias Jalapeñas Y turistas En el interior Del parque Encontramos La Hoya Escultura De Ignacio Pérez Solano Cincelada En piedra De Jico Al principio Se le ubicó En la avenida Ávila Camacho Esquina Con Miguel Alemán Posteriormente Fue trasladada Frente al museo De antropología Y de ahí Pasó a los Tecajetes Donde se asienta Sobre una base Circular Estamos de regreso En la mesa de análisis Estamos por supuesto A nuestra mesa de análisis A través de Digital 969 Dejábamos sobre El apunte Sobre el tintero Don Alfredo Que así como en la semana Comenzamos a ver A través de diarios De circulación nacional Estos videos Que como bien apuntaba También Rafa Se convirtieron ya en serie De televisión de paga Acá estamos esperando Como en el sistema Este Netflix A ver cuándo sale El nuevo capítulo El caso Del fiscal general Del estado Quien Jorge Winkler Quien es selecto Por este nuevo congreso En donde Hablábamos también En otras mesas Del logro que se daba Porque ahí Se estaba observando La alternancia plena En el congreso En donde ya no había Una mayoría Donde se iba a tener Una mayor representación Los diputados Lo eligen Lo nombran Fiscal del estado Y este arremete Contra los diputados Diciendo que son Unos corruptos Que Pues Todos son Corrupción No hay una Dualidad En el discurso Si él es electo Por este congreso Que es corrupto Estamos hablando De que él Y su función Es un acto corrupto Bueno Es decir Él fue Formalmente electo Pero fue designado Por el gobernador Lo otro es la ley La parafernalia De la ley Lo que vimos Los que nos vendieron El gobernador propone Y la autonomía Del poder legislativo Dispone Eso Todo el mundo Sabemos como estuvo Pero al margen De la personalidad De quien esté Al frente De la contraloría Su La forma en como Se ha conducido La forma en como Se condujo El anterior Fiscal Nos da materia Para reflexionar Que algo hay que hacer En la ley Para que no caigamos Justamente en lo mismo Porque El anterior fiscal Fue un representante Del gobernador Del estado Y este Es un representante Del gobernador Del estado Su autonomía Es cuento Es puro cuento No hay Un fiscal En Veracruz Un fiscal Auténticamente Autónomo El congreso Votó Para que La solicitud O la propuesta Que hizo el gobernador Pues así resultara En su favor Porque además Fue la única Fue la única Winkler Y punto Y ya ellos votaron Simple y sencillamente Al interior De los De la legislatura Se hacen las Componendas Y queda El que la El cabildeo Decida Y el cabildeo Era a favor De Winkler Insisto Independientemente Del anterior De la actual Fiscal Es lo que menos Importa Que se conduzca Con la Autonomía Suficiente Es lo que dice La ley No ha sido así Él Ha estado sujeto A consignas A instrucciones Que por lo demás El sistema Así lo 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 amerita Pero En abono Al actual fiscal Quiero decir esto Cualquiera que haya Estado al frente Independientemente Del nombre Del fiscal Encontraría Los mismos Problemas Que está encontrando Es decir Primero Enfrente Una legión De corruptos A los que hay que Meter a la cárcel Y esto corresponde A una legión De expedientes Que hay que integrar Carpetas de investigación Que deben estar Bien integradas De tal manera Que los corruptos No escapen Por la cuestión Del debido Proceso Pero la infraestructura Misma de la fiscalía Aún ahora No está preparada Para este impacto Tan alto Que tiene que hacer Entonces bueno Hay que ponerse también En el lugar del fiscal Tiene una enorme presión Porque por un lado Su presión es Hacer las cosas bien Acá En la fiscalía Porque así lo demanda La ley Y por otro lado Que darle bien A su jefe Que cuidado Que debe ser Presión fuerte Sí Bueno Ahí también Es complicado Decía Adolfo Ruiz Cortines Que habría que cuidar Muchísimo La investidura De un funcionario Y la fiscalía general Del estado En esa autonomía De la que hoy habla Don Alfredo Rafa Pues debiese cuidarlo Más Sobre todo Para pues aparentar Simuladamente Que se tiene La autonomía Tal Te pregunto ¿Caben las calificaciones Y expresiones En un personaje Pues que vierte A la ligera Comentarios En contra de colectivos Diputados Periodistas Y cuánto se le atraviesa Enfrente Bueno Desde luego Ya hemos visto Que han sido Situaciones inapropiadas Y quiero un poco Este Analizarlo Desde una perspectiva Que implica Una mayor responsabilidad Ciudadana Es decir No podemos Dejar La procuración Y administración De justicia En las manos De la tradición Porque incluso Muchas de las reformas Incluso el nuevo sistema Y todos esos aspectos Que están intentando Que llevamos años Intentando Consolidarlos No se ha podido Avanzar sustancialmente ¿Por qué? Porque precisamente Existe Una resistencia Basada en corrupción Complicidad Ineficiencia Desinterés Mediocridad Lo que ustedes llaman Que no permite La acción De la justicia Pero tenemos Que recordar También Que los ciudadanos Tenemos que hacer Valer la iniciativa Ciudadana Y tenemos Que exigir Responsabilidad No solo En las expresiones Yo creo Todo mundo Merecemos El respeto Que debe dar La civilidad No En el cumplimiento De las obligaciones Yo ahí Sería mucho más Exigente En el cumplimiento De las obligaciones Y qué va a ser Y ahí estoy de acuerdo Con Alfredo Un fiscal Que llega Y se encuentra Que la situación Igual que el gobernador Llega Y se encuentra Que la situación financiera Era peor De lo que se esperaba Llega un fiscal Y se encuentra Con una situación Peor De la que se imaginaba Y que él conocía Como abogado Como un buen abogado Es decir La realidad Va superando Al discurso Y a la misma percepción De quienes llegan ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues que se replantee El funcionamiento Y hay un elemento Que yo quiero Poner sobre la mesa Y que mencionaba Fuera de cámaras Este Alfredo Y me voy a permitir Citarlo Necesitamos Asumir una responsabilidad Ciudadana Participativa Que no sea solo El día de las elecciones Ir a entregar un voto Y un cheque en blanco Y que cada quien Haga lo que le dé la gana Eso Nos tiene Como nos tiene Lo que necesitamos Es una participación Permanente Constante Y que los medios De comunicación No sean cómplices Porque también Hay que decirlo Son cómplices Y permiten Y manipulan Y ocultan Y que hagan Lo que ahorita Se está haciendo Si pueden no estar De acuerdo conmigo Con Alfredo Con el mismo Luis Pero que se discutan Públicamente Estos temas El problema De la administración De justicia Requiere de una Participación Ciudadana mayor No No se puede hacer A un lado De ninguna manera A quienes Padecen una injusticia Porque son víctimas O porque sus familiares Lo hicieron Entonces hay que crear Esos mecanismos Que no lo sabía No va a ser fácil No hay recursos Hay muchas resistencias Yo aquí Lo que llamaría La atención Más allá De esas expresiones Que no Justifico Desde luego Yo Buscaría la forma De que Verdaderamente Haya En la procuración Y administración De justicia Una participación Mayor ¿Por qué? Porque si no Pagamos las consecuencias ¿Es sostenible Don Alfredo El fiscal Bajo este tipo De actitudes El Congreso Lo removerá? Porque en la próxima sesión Lo van a Van a tocar el tema ¿Es el lado flaco De la administración De Miguel Ángel Yúnez Linares? Es lo que más vemos De la administración Pública Del gobierno Actual Porque Una de las ofertas O de los ofrecimientos Que hizo el gobernador En turno Fue meter a la cárcel A los corruptos Y ya lo dije Son una legión Extraordinaria Son muchísimos Expedientes Por conformar No podemos Cargarle toda La responsabilidad Al fiscal Él tiene Lo suyo Ya cuando Ya tiene seis meses Por supuesto Y en un gobierno A dos años Seis meses Equivalen a dos años ¿No? Y entonces Bueno Tiene que apurarse Hay que intensificar Los trabajos Porque la sociedad Está a la expectativa Todo el mundo Estamos esperando Porque bueno Están cuatro gentes En la cárcel Pero nosotros Queremos ver Aparte de esa legión Ahí dentro Ya está El cómplice mayor En la cárcel En Guatemala Bueno Ya independientemente Que lo traigan O no Habrá que seguir El proceso Que se le Haya que seguir Pero de todos modos Creo que Que la figura Del fiscal Está a la vera De toda la sociedad Veracruzana Él tiene La responsabilidad Intensa Inmensa Responsabilidad De cumplir Una de las exigencias Sociales Más grandes De nuestros tiempos En la entidad Veracruzana Pero además Quiero agregar algo Luis Porque es muy importante Creo yo Que vale la pena Ponerlo aquí Es decir Además de la participación De efectivamente Integrar buenos equipos De cumplir Con la responsabilidad Se nos está pasando Otra cosa Que es característica De la aceptación De un cargo público Todos están obligados A cumplir Y hacer cumplir La ley Y les quiero decir Lo siguiente En el proceso De entrega De excepción Porque no fue Recepción Fue decepción Generalizada La que tuvieron Todos los que están Ahorita a cargo Hay una responsabilidad Que se nos está pasando Que no es solo Del fiscal Cada encargado De área Tiene que hacer La denuncia Correspondiente Porque es muy fácil Simple y sencillamente Cerrar los ojos No decir nada Y no poner Ante la misma Fiscalía Todos los elementos Suficientes Para que se inicien Las investigaciones Y se proceda Porque exigirle Un trabajo De esa magnitud A un fiscal En un corto tiempo Me parece Que es exagerado Y me parece Que es cómplice No exigirles A todos los que están Entrando Que no sean Cómplices Que no cometan El delito De omisión Que presenten Las pruebas Y se las faciliten Al fiscal Para que se cumpla Con su trabajo Vamos a hacer un corte Es breve Al regresar Si les parece Platicamos también Del arranque De las campañas Electorales Pero esto al volver Al volver De la pausa En nuestra mesa De análisis Ya regresamos A la mesa De análisis Totalmente nuevo Nissan Kicks Movilidad En Easy Mode En Contacto La red de noticias Más grande del estado Infórmate primero En Contacto 650 AM Por la máquina 977 Digicable 101 Y 98.101 YouTube Contacto Jalapa Directo En Contacto En este 2017 Digicable Con cobertura total En la colonia Revolución Contrata Paquete mini básico 219 pesos al mes Con 50 canales Paquete básico 289 pesos al mes Con 90 canales Recuerda que la competencia No transmite Los canales de Televisa Internet 239 pesos al mes Conéctate al mundo 818-4343 Digicable Punto com Punto MX Testigo fiel al paso De los años De la historia De la capital Veracruzana O al centinela Resguarda El palacio De gobierno Y la catedral Metropolitana La Plaza Lerdo Fue el primer sitio En que los militares Se reunían Para rendir honores A los símbolos patrios Era el punto En el que finalizaba El recorrido Del llamado Camino Real Lleva el nombre Del ilustre jalapeño Don Sebastián Lerdo De Tejada Y contiene La réplica Del estatua original Del expresidente De la república De 1872 A 1876 Hoy en día La plaza Es el punto De concentración Para los grupos De ciudadanos Organizados Que desean Realizar Algún tipo De manifestación O consigna Al gobierno Pero también Para llevar a cabo Alguna celebración Masiva En contacto Cierra la jornada Con el análisis De la vida Político-social-económica De Veracruz México y el mundo En contacto 18 horas Por digital 96.9 Digicable 101 Y 98.101 Youtube Contacto Jalapa Directo Soy Leticia Silva Acompáñame Te invito A informarte conmigo En contacto Vespertín En contacto El parque de los Tecajetes Es un lugar lleno de alegría Y diversión En medio de la naturaleza Construida sobre la barranca Del mismo nombre De significado en agua Cajete de piedra El parque de los Tecajetes Se distingue por Su enorme vegetación Áreas de esparcimiento Un herpetario Exposición de águilas Y búhos Sus estanques Con variedad De peces multicolores Un foro Para presentaciones De artistas urbanos Excelentes paseos Por sus veredas Este sitio Constituye Un emblema De la ciudad Y es uno De los lugares Más visitados Por las familias Jalapeñas Y turistas En el interior En el interior del parque Encontramos la olla Escultura de Ignacio Pérez Solano Cincelada en piedra De jico Al principio Se la ubicó En la avenida Ávila Camacho Esquina con Miguel Alemán Posteriormente Fue trasladada Frente al museo De antropología Y de ahí Pasó a los Tecajetes Donde se asienta Sobre una base circular En contacto El equipo informativo Más completo de la radio Trae para ti El acontecer noticioso Del día En contacto Segunda emisión Trece horas Por la máquina Noventa y siete siete Digicable Ciento uno Y noventa y ocho Punto ciento uno Youtube Contacto Jalapa Directo Si te quieres Mantener informado Te invito a que Sintonices En contacto Soy Luis Ramírez Vaqueiro Acompáñame En contacto Estamos de regreso En la mesa de análisis Por supuesto Seguimos a través De canal De treinta y tres En Digicable Y por supuesto También en el Noventa y seis nueve Punto FM En digital Con nuestra mesa de análisis Y bueno Platicando Platicando de los temas De la semana Pues arrancaron Las campañas electorales Finalmente Este lunes Concluyendo El quinto día De campañas Son treinta Los que nos hemos De chutar Como dicen por ahí Y bueno En ese sentido Rafa Te pregunto Hay que valorar Los escenarios ¿Cómo se ve Por ejemplo Los candidatos En Jalapa Sabían que hay Diez candidatos A la alcaldía En esta ciudad Si bueno Yo antes Pondría una cosa Que siguiendo En el tema Que hemos estado Mencionando Entramos A lo que es Una Pues un gran Entretenimiento De una democracia Que no lo es Porque se elige Al que tiene Más votos O sea Por lo regular Se elige A la minoría mayor No tenemos Oportunidad Primera minoría Si No tenemos La oportunidad De arrepentirnos De haber Electo A un inepto Lo tenemos que aguantar Todo el periodo O sea Yo pondría Ese tema ahí Pero además Pondría un segundo El descrédito Los que han ocasionado La desesperanza De México Es verdaderamente Abrumador La partidocracia En México Está en crisis Claro Que aquí hay un elemento Que es Digno de consideración Las personas Que se han lanzado A pretender Obtener El cargo Muchas de ellas Gente respetable Muchas de ellas Este Idealistas Otros de ellos Demasiado Conocidos En el En su pésimo Desempeño Entonces Vamos a tener Lo que yo quiero Concluir Es el tercer año Del gran entretenimiento En el que se tiene El estado de Veracruz Que es el entretenimiento Electoral A qué se dedican Los funcionarios Desde luego Que forman parte De esta estructura Electoral Pues atender esto Va a haber Doscientos doce debates No sé Va a haber Una oferta De entretenimiento Repito Incalculable Pero no tenemos Los elementos De juicio final De lo que están Concluyendo Cómo están dejando Los ayuntamientos Con toda seguridad La mayor parte Van a quedar Igual o peor Que los anteriores Aquí lo importante A pesar de todo esto Mi punto de vista Es que tenemos Que participar Y tenemos Que hacerlo En cada uno De nuestros ámbitos Sobre todo Porque la estructura Local Es donde se padecen Inmediatamente Los efectos De la corrupción Y de la inexigencia En este sentido Don Alfredo Bielma ¿En qué se van A fijar Los ciudadanos Durante estos Treinta días De campaña? ¿Qué es lo que van A poner mayor atención? ¿En el partido político? ¿En el personaje? ¿En el discurso? ¿En la propuesta? ¿Qué es lo que observa Como ciudadano De a pie Una persona Que va a la contienda Electoral A esperar Pues que se llegue Ese domingo Cuatro de junio Y pueda entrar A la urna Y ahí en la mampara Pues rayar Al de su preferencia O cuando menos Pues al menos malo Como dirían por ahí Bueno Yo recuerdo Lo que dijo Winston Churchill Acerca de la democracia No es No es el mejor sistema Pero es el que tenemos Y después agrega Después de que platicas Con el votante medio Me convenzo Definitivamente Que la democracia No es Lo mejor Pero es lo que tenemos Y hay que arrostrarlo Lo que sí es cierto Es que los partidos políticos En México Y particularmente En Veracruz A propósito De este proceso De elección Municipal Pues están Acompañando A esa inercia De desperfección Democrática Por un lado El alcalde Por decir Partidos El partido De la revolución Democrática Postula En Emiliano Zapata Al sobrino Del alcalde Por otro lado El partido Revolucionario Aunque Ya no lo postuló Finalmente El PRD falló Afortunadamente Y no lo pusieron Pero como ese Hay otros puntos Del PRD Y por otro lado El partido Revolucionario Institucional En Coatepec Postula A la esposa Del alcalde En funciones Y por otro lado El partido Acción Nacional Postula En En Cozautlán A la esposa Del alcalde De Izhuacán De los Reyes Y en Izhuacán De los Reyes Postula A la hermana Del alcalde Y en otro municipio Postula Al cuñado Es decir Hay tanta corrupción A nivel De la clase Política Mexicana Y veracruzana Que la ciudadanía Pues está Atónita ¿Por quién Va a votar? Bueno pues Por el candidato Que mejor le parezca El que lo convenza O quizá El que le dé Más despensas Pero Mientras no haya Madurez ciudadana Madurez cívica No vamos a avanzar Mucho En el sistema Democrático En el caso Específico De Jalapa Lo dijo Rafael Hay gente De mucha experiencia Y De autoridad Moral Aquí está interesante Porque es la capital Del estado ¿Van a votar Por el PRI Con los antecedentes De Duarte? Bueno En mi opinión Personal Tiene el PRI Un muy buen candidato Es un buen candidato ¿Van a votar Por el PAN? Bueno Habrá que ver Si convence La candidata Es una mujer honorable Indiscutiblemente ¿Van a votar Por Moreira Que estuvo Buscándola Por el PAN PRD Y al final Se fue por un partido Sin estructura Pues es Espección De la sociedad No soy muy optimista Por cierto O llegar a Morena Que también es la otra posibilidad Ah Ahí voy Perdón Ya había yo omitido A Morena Imagínense Quizá porque Quizá porque Quizá porque yo no lo vea Como un Como un rayito De sol Quizá por esto No Pero Pero es que hay esto además Es decir Muy respetable Yo personalmente No conozco Al candidato Pero Por supuesto Un ciudadano Como todos nosotros Que aspira A hacer algo Por la capital Ahora Morena Con toda esa apreciación Que tiene a su favor Va a llevar La apreciación A votar Esa es la otra incógnita Yo creo Yo creo Luis Perdón Es que La pauta Que nos da Este Alfredo Me hizo regresar A la definición De De Churchi La democracia Es el peor De los sistemas Así es Con excepción De todos los demás El mensaje Que lanzó A los ingleses Es que O se ocupan De que sea La excepción O la padecen Y aquí lo que Se está mencionando Es que Y quiero recordar Es que entramos A un tercer año Y ya no concluí En mi pasada intervención Pero nos espera Todavía el año Que entra Sí Y ¿Qué es lo que ha sucedido En Veracruz? Estamos perdiendo empleos Está aumentando La pobreza Bueno De la inseguridad Mejor ni hablamos El hambre sigue creciendo Y Y a pesar Y quiero ser Verdaderamente Objetivo Imparcial Que se hagan Algunos esfuerzos En seguridad En salud En agricultura Como acaba de decirlo Alfredo Que se hagan esfuerzos El problema central No Si la procuraduría Tiene un problema De seguridad Y administración De justicia fuerte Como buen economista Les quiero decir Que el aspecto financiero Y económico Del estado De Veracruz Está No para llorar Está Para que los responsables En este momento De finanzas Entreguen La información Que sigue Bajo opacidad Nos digan Cuál es el diagnóstico Del desastre Y nos muestren Una estrategia financiera Ya llevamos Cinco meses A ver Pero al final Nos dicen Cómo está La situación Financiera Y Entonces Veamos Qué opciones Reales tenemos Lo que no podemos Vivir Es de ocurrencias De abonitos Y de no saber En qué situación Real estamos Para cerrar Nada más Rápidamente El tema De las campañas Electorales Estaremos Ante la Presentación De realidades A la presentación De fantasías Como se han comenzado En algunos casos A presentar Porque en la oferta Política En la ida De buscar Al convencer Al convencimiento Del electorado Pues se lanza Cualquier tipo De ocurrencia O sea Dicen que Pueden inventar El hilo negro Cuando en la realidad Pues ni es potestad Del ayuntamiento Si es que llegan Ni es facultad De ellos mismos Poder generar Los miles de empleos Que dicen Poder generar En fin ¿Contra qué Nos vamos a enfrentar Durante estos 30 días? Bueno Afortunadamente Dentro de Toda la oscuridad Que vemos En el panorama Político Hemos avanzado Ya no cualquier Candidato Te viene a ofrecer El cielo Y las estrellas Porque ya te lo Refutan Públicamente Ahora Hay más templanza Hay mejor Pensamiento En el sentido De las ofertas Las han bajado Es más equilibrado Esto Más equilibrado Por supuesto Hay más responsabilidad También Por parte De los candidatos El mismo candidato Que hace Tres o seis años Estuvo Y dijo Que iba a revolucionar Jalapa O Veracruz O Boca del Río Etcétera Presentándose ahora Ya no hace Los mismos planteamientos Porque Las circunstancias Subjetivas Han venido cambiando Considerablemente Para bien Eso sí De la democracia Yo creo que además Hay un elemento Fundamental Que debemos Tener en cuenta Y que se mencionó Al principio En Jalapa Hay un conocimiento Mayor Para decirlo De alguna manera De los resultados De los hechos De los comportamientos Y yo sigo Pensando Que Morena Ha sabido En sus formas Captar Ese hartazgo Y desde luego No tuviera La atención De los otros partidos Si no estuviera Lidereando Y acaparando Ese hartazgo Y lo que Va a ser significativo Y tienes razón Alfredo Es en primer lugar Que el ciudadano Llegue De las pocas Oportunidades De participación A emitir su voto Y lo haga Pensando En los resultados Porque si se involucra En la feria De las despensas O se involucra En el enajenamiento Encadenado De series televisivas Pues entonces Para cerrar la mesa Porque nos quedan Apenas unos minutitos Un tema Que también Durante la semana Se vio Es esta telenovela Que nos hemos estado Chutando Pues es la Captura del prófugo Le podríamos decir así Ahora ya está preso Duarte Y bueno La pregunta Que surge Se le debe de dar Un trato especial A Javier Duarte Como reo en Guatemala Porque ya envió Una queja De que le duele La cama de piedra En la que está Se ha de acordar Mucho de Cuco Sánchez Quiere un colchón Ortopédico Quiere que le den Algunos Le permitan salir A caminar Que le permitan Hacer algunas cosas Y bueno También en la semana Nos enteramos Que lo trataron De intimidar Al interior Los supuestos guardias Que cambió de abogados O sea Si no tenía dinero Según O no se había llevado Nada De donde salen Los mejores abogados De Guatemala Para defenderlo Bueno Como ciudadano Veracruzano Yo creo que si Se le debe dar Un trato especial El abierto arte De Ochoa Por supuesto Si El trato que se merece Por la ley Un trato especial De recluirlo Por muchísimos años En la cárcel Ese es el trato Especial Que se merece Lo del colchón Y todo Bueno Pues eso lo puedo conseguir Pagándole a los Custodios Eso se hace Ya si lo consigue Pues es cuestión De los custodios Y de él Tiene capacidad Económica Para hacerlo Pero el trato especial Por supuesto Que todos los veracruzanos Y todo México Pide que se le dé Y que se le aplique La ley Con todo el rigor Que sea posible Por supuesto que sí El aparato de estado Actual El gobierno del estado Ha pues expropiado Una propiedad Atribuible A Javier Duarte En Tlacotalpan Hoy leía Que los dueños De la casa Con posesión de la casa Por 10 años Van a contrademandar Porque está Violentándose Su derecho Y es la pregunta aquí No se está incurriendo En un exceso De fuerza Vamos a decir Política En el hecho De quitar Una propiedad A través de una expropiación No es un bien Para uso público O de beneficio público Yo creo que aquí Lo importante es Empezar por el principio Yo lo siento Pero mi opinión Es que todo ser humano Merece ser tratado Como ser humano Aunque haya cometido Los delitos Hay un marco legal Al cual Debe sometérsele Y en lo que también Estoy de acuerdo Es que se le tiene Que dar un cuidado especial Porque no solo Es su reclusión Lo que importa Al pueblo de Veracruz Es que regrese No al cargo Desde luego Pero que regrese Esos recursos Tan necesarios Para la salud Para la educación De México Algunos de ellos Localizados En bienes inmuebles Desde luego Pero no se puede No se debe Violentar la ley Porque esto Favorece A la no aplicación De una justicia Expedita En este caso De estos implicados Y los que faltan Porque ahí también Hay que volver a señalar Lo que se mencionaba Al principio No lo hizo todo él Es decir En ese momento Todos los beneficiarios Están ocultos Están en las penumbras Aquí lo importante Es Uno Respetar derechos humanos Lo siento mucho Hay gente que no le gusta Que se le diga Que al peor criminal Se le respeten Los derechos humanos Pero es la diferencia Entre civilización Y barbarie Segundo En este caso Que tiene implicaciones mayores Desde luego Que hay que darle Un trato especial Porque hay muchos Miles de millones De pesos Que se pueden O se debe Intentar recuperar Y porque además Porque hay muchos Implicados Que bueno Si quieres hablamos Del congreso Algunos de ellos Están en el congreso local Y han votado Y han votado Y han rebotado Otros se han enfermado Y otros Siguen ahí En el mismo congreso federal Siendo cuestionados Yo creo que aquí Lo importante Es que Hay una oportunidad Que merece La justicia mexicana Porque ahorita Está en manos De la justicia Guatemala Ya vimos Que tan eficiente Y tan rápida Es la procuraduría Y la secretaría De relaciones Que sigue allá Pues bueno Hasta ahí Si les parece Dejamos nuestra mesa De análisis Se nos acaba el tiempo Por supuesto Agradecerles A Alfredo Bielma Villanueva A Rafael Arias Hernández Por venir como siempre A analizar los temas De esta semana Gracias Y nosotros lo invitamos Nos despedimos Para que mañana En punto de la una De la tarde Acompañe a través Del noventa y siete Punto siete A Fernando Hernández Con todo el equipo En contacto deportivo Le llevará el pormenor Y bueno Por supuesto El cierre De la jornada De fútbol De la liga mexicana La última jornada Y también El próximo lunes En las seis cincuenta De la mañana Claudia Constantino Le espera Con nuestra primera emisión Soy Luis Ramírez Vaqueiro Que tenga excelente fin de semana En contacto En contacto Trajo para usted Todas las voces Todas las voces Todas las voces Todas las voces Las opiniones El acontecer De los temas Más relevantes En la mesa de análisis Gracias por ver el video.